¡Qué maravilla que es estar con el Espíritu Santo! ¡Qué bendición que es conocer a esa persona que no la ves físicamente, pero que muestra claramente cuando Él está! Las cosas cambian, la atmósfera cambia, tu fuerza cambia, las circunstancias cambian cuando aprendes a buscar y a caminar con el Espíritu Santo. Un cristiano genuino que ama a Jesucristo va a vivir la plenitud de su cristianismo si está lleno del Espíritu Santo. Es la enseñanza de Dios. Y Dios dice, cuando le está explicando a los discípulos, ellos están angustiados porque Cristo va a ir a la cruz y se va a ir de este mundo. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. ¡Wow! Tiene que ser muy importante lo que va a reemplazar la venida de Cristo para que Él diga, les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Pero si me fuere, se los voy a enviar. Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga? Bueno, ya te hablé de que Él va a sostener tu ánimo, te va a dar fuerzas, te va a poner fortaleza, te va a dar gozo, esperanza, que te va a mantener encendido en la presencia de Dios y lleno de paz. Pero también hace una tarea muy fuerte en nosotros y en la gente. Dice, sigue hablando Jesús. Y cuando Él venga, hablando del Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En esas tres palabras el Señor resume el poder de la obra de la cruz. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Quiere decir que primero nos avisa a nosotros. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, a veces hacemos cosas malas que todos hacen y no nos damos cuenta que está mal porque todo el mundo lo hace. Pero cuando tenés al Espíritu Santo, sentís que no, esto no lo voy a hacer. No me gusta, no siento el placer que sentía antes, ahora me incomoda. Ese es el Señor convenciendo de pecado. Dice, Él convencerá al mundo de justicia porque, dice, bueno, Él en el versículo siguiente explica, dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y de juicio porque el diablo ya ha sido juzgado. Si lográs entender esto que el Espíritu Santo te quiere mostrar, vas a ser una persona sabia y poderosa en Dios. Dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Quiero decirte que en este momento, a diferencia de la antigüedad de antes de Cristo, había muchos pecados que la gente cometía. Ahora la gente sigue cometiendo eso, pero el peor de los pecados, el que te encierra en todos los demás, es no creer. Por eso dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. El peor pecado que comete la humanidad en este tiempo es no creer en Jesucristo. Oh, yo soy buena persona, hago esto, hago tal cosa, pero no creo en Jesucristo. El peor pecado estás cometiendo, no creer. Segundo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Eso quiere decir obra terminada de Cristo. La obra de Cristo fue hecha en la cruz y no hay más nada que hacer, solo creer y recibir. Y por último, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ese juicio que venía contra nosotros por nuestro pecado, ya no es contra nosotros porque fuimos perdonados los que aceptamos a Cristo, pero el diablo sí ya ha sido juzgado. Ese juicio también era para mí, pero ahora es solo para él. Cuando el diablo viene a condenarte y decirte, fallaste en esto, no fuiste perfecto, no hay que perder tiempo hablando con el diablo, pero si te sale, decirle, diablo, yo fui perdonado y tengo entrada al cielo, pero vos ya fuiste juzgado y tu destino está sellado en el fuego, en el azufre, en el lugar del infierno que fue preparado para vos. Yo ahí no voy porque fui perdonado por el cielo. Esa firmeza solamente te da el caminar con el Espíritu Santo. Que recibas esa paz y esa fuerza en el nombre del Señor.